Bienvenidos nuevamente al canal digital de la Escuela Nolgesen. Soy la profesora Bernadito Arillana Jara, profesora de Artes Visuales. Y esta actividad es para ustedes, niños de primero y segundo año básico. El objetivo de esta clase de hoy será expresar emociones e ideas en sus trabajos de arte a partir de la experimentación, escuchando y creando. Y en este caso, cuentos. Escuchar cuentos, crear títeres y revisar los distintos sentimientos y emociones que estos les provocan a ustedes y a nosotros. ¿Cuentos? Ahí hay una sugerencia de una manito de títeres. Pero, ¿qué es un cuento? Es muy importante saber lo que es un cuento. Y es parte del lenguaje y comunicación. Un cuento es una historia corta, escrita por uno o más personas, basadas en hechos reales de la vida real o de fantasías, y participan pocos personajes. Pero, además, algo súper importante, el cuento es también un instrumento para el desarrollo de la creatividad artística. Te invito a escuchar uno de mis cuentos favoritos. La ovejita que vino a cenar. Otra vez sopa de verduras, se quejó el viejo lobo. Ojalá tuviera una ovejita. Me prepararía un buen estofado, mi comida favorita. Y justo entonces, toc, toc, era una ovejita. ¿Puedo pasar? Dijo la ovejita. Sí, querida. Pasa, pasa. Llega justo a tiempo para la cena. Respondió el viejo lobo con un tono burlón. La ovejita tiritaba de frío. Santo cielo, pensó el viejo lobo. No puedo comerme una ovejita que esté tan helada. Odio la comida fría. Y la puso cerca de la chimenea para que entrara en calor. El viejo lobo buscó la receta de un estofado en el libro de cocina. ¡Mmm! Se le hacía a la boca agua, solo de pensarlo. La ovejita también tenía hambre. Y le sonaban las tripas. ¡Rum, rum, rum! Santo cielo, pensó el viejo lobo. No puedo comerme una ovejita que le suene en las tripas. Podría tener una indigestión. Y le dio una zanahoria para que se la comiera. El relleno, se dijo. La ovejita se zampó la zanahoria tan rápido que le entró un hipo. ¡Rum, rum, rum! Santo cielo, pensó el viejo lobo. No puedo comerme una ovejita que tenga hipo. Podría darme hipo a mí también. Pero el lobo no sabía qué hacer para que se le pasara el hipo. Lo intentó lanzando la ovejita por los aires. ¡Hip, hip, hip! Pero no funcionó. La levantó sujetándolo por los pies. ¡Hip, hip! Pero no funcionó. Le hizo dar vueltas y más vueltas. ¡Hip! Pero tampoco funcionó. El viejo lobo puso a la ovejita sobre su hombro y le dio unas palmaritas en la espalda con su grande y peluda garra. La ovejita dejó de tener hipo. Se acurrucó bajo el pelo del hocico del viejo lobo y al instante se quedó dormida en sus brazos. El viejo lobo tenía una sensación extraña. Era la primera vez que Susena lo abrazaba y de pronto perdió el apetito. La ovejita roncaba dulcemente bajo su oreja, un ronquido tras otro. ¡Santo cielo! sufrió el viejo lobo. ¡No puedo comerme la ovejita que ronque! El viejo lobo se sentó en un balancín junto a la chimenea con la tierna ovejita en su regazo. Y pensó que hacía mucho tiempo que nadie lo abrazaba. El lobo la olfateó una y otra vez. Aquella ovejita olía, pero muy, muy, pero muy bien. ¡Oh! refunfuñó el lobo. Si me la como rápidamente no pasará nada. Y cuando estaba a punto de zampársela, la ovejita se despertó y le dio un gran beso. ¡No! gritó el lobo. ¡No es justo! ¡Soy un lobo grande y malo! ¡Tú eres un estofado! ¡Tofado! dijo sonriendo la ovejita. Señalando al viejo lobo, añadió. ¡Lobo! ¡Oh, señor! ¡Dame fuerza! robó el viejo lobo. ¡Tienes que irte! El lobo la abrigó bien a la ovejita y la sacó afuera. ¡Ahora vete! gritó. ¡Si te quedas ahí conmigo, te comeré y después los dos nos arrepentiremos! Y cerró la puerta muy fuerte. Afuera estaba oscuro y hacía frío. La ovejita, la ovejita golpeó la puerta. ¡Dobo! gritó. ¡Puedo entrar, dobo! Pero el viejo lobo se tapó las orejas con las manos y empezó a cantar. ¡La, la, 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 la! Hasta que ya no oyó a la ovejita. Al fin se hizo el silencio. ¡Gracias a Dios se ha ido! pensó el lobo. Aquí, con este viejo lobo hambriento como yo, no estaba salvo. Después se puso a pensar en la ovejita, solo en la oscuridad del bosque. Quizás se ha perdido. Quizás se ha congelado. Quizás se la han comido. ¡Oh, no! ¡Qué he hecho! aulló el lobo. Se levantó y abrió la puerta. La ovejita se había ido. El viejo lobo salió a toda prisa hacia el oscuro bosque, gritando. ¡Ovejita, ovejita, vuelve, no te comeré, te lo prometo! Más tarde, mucho más tarde, el viejo lobo regresa a su casa triste, decaído, cansado y solo. El lobo abrió la puerta y ahí, junto a la chimenea, estaba la ovejita. ¡Has vuelto! dijo el lobo sonriendo. ¿No tienes otro lugar donde ir? La ovejita dijo con la cabeza, no. Entonces, ¿te gustaría quedarte aquí conmigo? preguntó el lobo. La ovejita lo miró fijamente. ¿No me comerás, no me comerás, ¿verdad? dijo. ¡Santo cielo! respondió el lobo. ¡No puedo comerme una ovejita que me necesita! ¡Podría darme ardor de estómago! La ovejita sonrió y se lanzó a los brazos del viejo lobo. ¿Tienes hambre, estofado mío? le preguntó el lobo. ¿Te apetece un poco de sopa de verdura? Es mi comida favorita. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. También hice mis títeres, espero que te haya gustado mi cuento. También hice mis títeres. Estos son los pasos que yo seguí. Recuerda que esto es un apoyo a la guía número 6. Paso 1. Puntar los materiales. Si observan ahí, todos los materiales que yo tengo. Paso 2. Dibujé mis dos personajes, el lobo y la ovejita. Paso 3. Yo solo pinté algunas partes. Si se dan cuenta. Paso 4. Rellenar. Con la plasticina, que fue bastante poca, le coloqué una ropita al lobo y sus ojitos, y a la oveja, ojito y boca. Luego completé el relleno picando lana a la cabecita del lobo y a todo el resto del cuerpo de la oveja. Recuerda que la oveja es una materia igual prima y la lana la sacamos de la oveja. Luego, paso 6. Lo recorté y lo pegué en unos palitos. Ahí están mis títeres, listos para contar. Ahora, trabajar. Estas indicaciones son para el apoderado. Los estudiantes escuchan cuentos tradicionales y lo comentan, guiados, obviamente, por un adulto, con preguntas como ¿Qué les pareció el cuento? ¿Lo habían escuchado antes? ¿Habían visto algún video de este? ¿Qué personaje le llamó más la atención y por qué? Si ustedes fueran ese personaje, ¿cómo serían y por qué? Descripción del aspecto físico y psicológico de los personajes, que también es parte del lenguaje y comunicación. Y recordarle que todas estas preguntas también están en la guía. ¿Fabricar un títeres de los dos personajes preferidos? Para esto tienen que dibujar el personaje elegido sobre un cartón forrado u otro material que cuenten en casa. Lo pintan usando plumones y lápiz de cera. Le agregan lanas, botones y otros elementos para terminar de caracterizar al personaje o los personajes. Lo recortan y le pegan un palo para usarlo como títeres. Ahora ya puedes contar la historia utilizando los títeres elaborados por ti. Recordarles que pueden usar el mismo cuento que yo ya les coloqué en este video o también en la guía yo les mando un cuento que es de la caberucita roja. Pero acá también hay otros cuentos sugeridos. Si quieren seguir contando cuentos, acá hay otros que son de la bella durmiente, la bella y la bestia, Rapunzel, la sirenita, Peter Pan, la cinecienta, Blanca Nieve y el mago Berlín. Ahí hay unos títeres. El de la caberucita roja, que es el cuento que yo les envío en la guía. Y por supuesto, ustedes adultos, si tienen alguna consulta, no duden en escribirme al siguiente correo. Bernadita.orellana.cl Y recuerda, aquí estoy. Siempre que lo necesites, cuentan conmigo. Que les vamos a despedir en esta oportunidad esperando encontrarnos ya en otros videos. Espero que estén bien, cuídense y los extrañamos mucho. Chao, besitos.